En la empresa Aguas de Manta estamos junto a la comunidad en todo momento. Acudimos al llamado de los moradores del barrio 1 de diciembre, sector Marbella, tras la empresa Promopesca, donde los vecinos denunciaron una incorrecta disposición de las aguas industriales. Habían realizado algún tipo de descarga. Y había una gran cantidad de espuma o grasa en la parte superficial. Se ingresó la manguera del hidrosuccionador, dando más muestras y pruebas de que la descarga fue directamente de la empresa, dentro de la instalación de la empresa, hacia la calle. Inmediatamente hemos dispuesto medidas de remediación. Tiene que arreglarle la calle, sacar los lodos que se generaron de esta parte y sellar ambas tuberías con concreto. Mientras avanzamos en el proceso administrativo, en coordinación con la Comisaría Municipal de Ambiente. Que se pueda aplicar, digamos, la ley en este caso de infracción. Empresa Aguas de Manta, firmes con el cambio.